lo que la gente cuenta desde tiempos ancestrales corre la leyenda de que algunos brujos pueden convertirse en animales a voluntad que acechan escondidos en la oscuridad de la noche aguardando por víctimas para saciar su sed de destrucción y venganza o por lo menos eso es lo que la gente cuenta a ver hombre pues estás anímico igual que todos los niños oye ¿por qué no vino tu abuelo? se quedó juntando la madera en el monte a ratos nos vamos a la feria de San Vicente a venderla bueno mira te voy a dar esto para que compres comida para ti y para tu abuelo mi abuelo no me deja aceptar dinero extraños ¿qué pasó? yo no soy ningún extraño soy tu amigo ¿no? pues sí bueno toma bueno quiero que comas muy bien para que te cures te quiero ver la próxima semana dile a tu abuelo que venga porque quiero hablar con él es muy importante ¿no se te olvida? no bueno nos vemos la próxima semana ¿comes bien? sí ¿eh? mucho sí traes de tu abuelo buenos días señora dígame ¿qué tiene? yo nada nada más vine a darle la bienvenida doctor muchas gracias ¿usted es? Juana la curandera del pueblo bueno y dígame ¿en qué puedo ayudarle? nada más vine a advertirle que no quiero que como los otros doctores hicieron anden mareando a la gente diciéndole que yo les digo mentiras y que nada más quiero timarlos hay cosas que la medicina no cura doctor es solo cuestión de fe bueno ay pues yo puedo entender que la fe pues ayuda a sanar más rápidamente a un enfermo pero sin la medicina la enfermedad no se cura ay que doctorcito le recomiendo que no se meta en lo que no entiende no le vaya a pasar lo mismo que le pasó al otro doctor cuídese perdón doctor no puedo evitar que entrara no se preocupe por favor a ver platícame ¿qué le pasó al otro doctor que estuvo antes que yo? lo atacó un animal pobre hombre él y Juana no se llevaban bien si a ella me di cuenta que no le gustan mucho los doctores no cuando llegó el doctor Felipe y empezó a curar a la gente ella se puso furiosa tenga cuidado doctor esa mujer es de armas tomar ¿no ha visto mis lentes? no ¿tú seguro que los dejé aquí? ¿qué más le doy a los doctores? mira, déme unos paquetes de chicles estoy tratando de dejar de fumar hace bien se va a quedar mucho tiempo con nosotros espero que algunos meses en lo que acabo mi servicio social otro niño murió lo encontraron en su cuna como si estuviera seco oye don Arcadio ¿hace mucho que le pasa eso a los niños de por acá? hace tiempo eran unos cuantos pero a última fecha ha aumentado Dios me libre de que le pase eso a mi hijo ay caray no sabía que tenía un hijo don Arcadio sí, tengo un niño pero hace cinco años enviudé y ahora tengo que cuidarlo yo solo por eso quiero vender la tienda para llevármelo muy lejos de aquí mire, mire si todos en el pueblo piensan que un ser sobrenatural seca a los niños ahora entiendo por qué no se han curado pero no se moleste doctor ya sabe que en estos lugares somos muy supersticiosos mire la enfermedad de los niños nada tiene que ver con brujerías y se los voy a demostrar ¿cuánto le debo? vamos a ver estamos en mi lugar de trabajo te quiero tus papeles no, no, no me puse a meterle un problema buenas, disculpen Ángela, ¿dónde está el expediente de la señora que acabo de atender? en un minuto se lo doy doctor gracias le presento a mi papá mucho gusto Raimundo Iglesias con que usted es ese mentado doctorcito ¿qué tal se porta mi hija? bueno tiene un talento muy especial para atender a los enfermos yo opino que debe estudiar medicina yo creo que usted está confundido doctor Ángela no quiere estudiar se va a casar pronto papá precisamente ahora vamos a ir a comer con Julián su prometido ¿usted gusta? no, muchas gracias tengo muchas cosas que hacer con permiso papá, ¿por qué dijiste eso? sabes muy bien que Julián y yo no tenemos nada que ver son historias que te inventas le di mi palabra al padre de Julián y yo soy un hombre de palabra te voy a pedir por favor que me disculpes con Julián porque no los voy a acompañar como ves aquí me necesitan hay muchas cosas que hacer seguramente no ha de ser porque te quieres quedar con ese doctorcito ¿verdad? doctor por favor disculpe a mi papá él es un poco brusco ay Ángela bueno si yo tuviera una una hija como usted también la se la haría y dígame ¿a quién se parece más? ¿a su papá? ¿o a su mamá? dicen que a mi mamá ¿y cómo es? murió hace unos años ay lo siento está muy linda la tarde ¿no cree? bueno yo creo que después de todo lo que hay que hacer en el centro de salud pues creo que es bueno darse un respiro ¿no? usted ha hecho un buen trabajo es muy buen doctor yo creo que usted debería de hacerlo si quiere un consejo creo que debería de estudiar medicina no sé suena difícil no 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 Ángela yo creo que usted tiene el don yo veo cómo se relaciona con los enfermos somos como como poca gente no exagere doctor ¿qué pasa? no sé se me hace muy extraño que nos hablemos de usted como si como si fuéramos dos viejos ¿no? mira Ángela ¿por qué mejor no me hablas de tú? ok tienes razón hay mundo Ángela lo siento yo sé que estás comprometida no estoy comprometida esas son tonterías de mi papá bueno gracias por acompañarme ¿no quieres que te acompañes a tu casa? no, no te preocupes cruzo por los maizales si llego muy rápido bueno nos vemos mañana hasta mañana no, no 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 nada ¡No quiero, por favor! ¡Espantapájaros! Algo me persiguió. ¿Algo? ¿Algo como qué? ¿Un lobo? No sé, no se fue muy rápido, no pude ver bien. Bueno, ya, ya, tranquila. No, no, no voltees, no voltees. ¿Por qué? Ya se fue. Yo creo que cuando me vio se asustó, ¿no? Ajá, por favor, por favor, no me digas a nadie, no quiero alarmar a mi papá. Oye, Ángela, pero creo que es importante que el pueblo lo sepa, ¿no? Hay que cazar al animal, puede ser peligroso. No, no, seguramente, seguramente se asustó y se fue al monte. Bueno, está bien. Bueno, ya, tranquila, tranquila, no pasa nada. Con este amuleto no va a haber nagual o demonio que se quiera acercar a su casa. Pues eso espero, porque tus amuletos y tus remedios me cuestan un dineral. Mire, lo va a poner atrás de la puerta. Ajá. ¿Para qué? Pero, pero que nadie se dé cuenta, eh. Nadie lo tiene que ver. Vale, vale. Vale. Aquí está, como quedamos. Buenas. ¿Qué tal, doctor? Julián me preguntó mucho por ti. Le tuve que inventar que no te sentías bien. Quiero que entiendas que el papá de Julián y yo tenemos muy buenos negocios. Y bueno, si ustedes dos se casan, vamos a ser muy poderosos. Y lo que yo quiera no importa. A mí no me interesa ni Julián ni el poder. Se ve que no le caigo, ¿verdad? No, qué va, es un poco rara, pero no es mala. Pues puede ser, don Arcadio. Pero andar difundiendo esas estupideces no ayudan en nada. No tiene por qué actuar así, doctor. Aquí en este pueblo suceden muchas más cosas de las que podemos ver. Tiene razón, discúlpeme. Usted es el único que me trata bien en este pueblo. Perdóneme, don Arcadio. No pasa nada, chaval. ¿Qué va a llevar? ¿Me sabe qué? Écheme una cervecita, pero bien fría que ahora sí tengo calor. Uy, y vaya que está haciendo calor, ¿eh? Lo voy a acompañar con una. Ándale. Ángela, tú antes no pensabas así. Pero ahora desde que está ese doctorcito aquí... Raimundo no tiene nada que ver con esto. Raimundo, ¿y desde cuándo estas confiancitas con él? Espero que te des a respetar. Yo me doy a respetar con él y con todo el mundo, papá. ¿Quiere uno? No, no, ya lo dejé, gracias. Qué bien. Oiga, si no es indiscreción. A ver, dígame. ¿Qué fue lo que le dio Juana, eh? ¿A qué doctorcito? Es un amuleto de protección. Como están las cosas, tenemos que echar mano de todo lo que podamos. Ay, mire. Con todo respeto, ¿eh? Yo no puedo creer que alguien... Como usted cree en esas babosadas, ¿eh? Hace muchos años cuando llegué a este pueblo, yo era como usted, doctor. No creía en brujerías ni en supersticiones. Pero con el paso del tiempo me di cuenta de que todas esas leyendas tienen mucho de verdad. ¿Como en la guay? Sí, como en la guay. Salud. Salud. Oiga, hace rato vi dibujado en el camino, allá por los maizales, un... un círculo lleno de... de símbolos muy raros. Usted no sabe lo que es. Pues aquí los utiliza la gente para protegerse de los malos espíritus cuando tienen que salir de noche. Dicen que los demonios no pueden atravesarlos porque son mágicos. ¿Usted por qué sabe tanto de todo eso? Aquí en este pueblo solo se escuchan chismes o historias de aparecidos. ¿Como en la guay? Sí, como en la guay. Ustedes no... Bueno, entre tanto chisme no ha oído hablar sobre un animal que anda merudando a los alrededores. Pues por aquí bajan muchas bestias del monte cuando escasea la comida. Eso debe ser. ¿Qué? Salud. Solo quiero que hagas lo correcto. A ver, ¿cuánto te va a entrar en la cabeza que yo soy mayor de edad y puedo andar con quien quiera? ¡Ángela! No porque seas mi hija me vas a desafiar, a desobedecerme. Primero muerta que verte con ese tipo. Le dije que se nos iba a hacer mi noche, doctor. No es tan tarde, don Arcadio. ¿Por dónde queda su casa? Acá, por los maizales. Pues no está tan cerca, ¿eh? Si quiere se puede quedar aquí en mi casa. No, no, no. Mire, se lo agradezco mucho, pero... La verdad es que prefiero caminar para que se me baje la cervecita, ¿eh? Perdóname que hiciste, doctor, pero no puedo permitir que se vaya solo. Es peligroso. ¿Pero qué me puede pasar? Haga mi caso, doctor. ¿No es conviviente que ande solo en la calle a esta hora? No, mire, lo hiciste. Se lo agradezco mucho, pero... ¿Voy a quién? Cerquita. Bueno, pues espere un momentito. Espere un momentito. Entonces llévese esto. Prométame que se va a ir derechito a su casa, ¿eh? Y si escucha algún ruido, no voltee por ningún motivo, ¿eh? Y apriete el paso. ¡Apriete el paso! Ay, mira nomás qué curioso, don Arcadio. Y hagan dos veces que me dicen lo mismo. Que no volteo. Pues ahí está. Hágame caso, estará perdido. Está. ¿Eh? ¿Me lo promete? Te lo prometo. Vale. No volteo. Vale, vale. No volteo. Nos vemos, don Arcadio. Que le vaya bien, doctor. Cuídese. ¿Qué? Cuídese. Cuídese. Doctor, ¿por acá? Se fue. Es por el amuleto. No puedo creer cómo el lobo se asusta por eso. Era un lobo. Era el nahuatl. Agustín, por Dios, ¿qué te metió esas ideas en la cabeza, hombre? Agustín. Agustín. Ese doctor no te va a curar. Vas a ver que pronto vas a ver resultados con las limpias que te dé. Agustín. Raldito, doctor. Me las vas a pagar. ¡Adelante! Aquí está lo que me pediste. Gracias. Oye, fíjate que anoche me pasó algo muy raro. Me atacó un lobo. Aparece un niño que prácticamente me salvó la vida. ¿Un lobo? Sí, porque no era un perro, era demasiado grande. Lo que más me llamó la atención fue que tuviera los ojos muy rojos, como si tuviera fuego en la mirada. ¿Pasa algo? Mira, si no hubiera sido por el niño, me llevó un círculo lleno de símbolos. Y ya estando ahí, el lobo desapareció como por arte de magia. ¿En sí? Sí. Después. No sé, pero el niño desapareció como si se hubiera trasladado la tierra. Yo creo que hay que cazar a ese animal. Porque seguramente fue el que te atacó a ti. Hijo, vas a llegar tarde a la escuela. Emilio, ¿estás ahí? ¡Emilio! ¡Emilio, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío, ¿qué tienes? ¡Emilio! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! Lo siento mucho, don Alcárez. Alguien tiene que detener a esa bestia. ¡Maldito Nahual! Emilio, yo sé que es difícil, pero... ¿Qué le dices a una cara que no le hagas el daño? Sí. También tiene que hacer algo. Esa bestia tiene mucho tiempo alimentándose con las almas de nuestros niños. Usted es el cuerpo de mi Emilio. Lo que debemos de hacer es juntarnos dos para subir al monte y matar a ese animal. Y se acabamos con la superstición. Para destruir al Nahual hace falta mucho más que eso. Es un brujo muy poderoso y puede tomar cualquier forma. No, no lo creo. Yo pienso que con un balazo en la cabeza acabamos con ese animal. ¡Como sea! Voy a matar a ese desgraciado. Buenas noches, don Alcárez. ¿Lo puedo acompañar? Esto lo voy a hacer yo solo. Usted no tiene por qué exponerse. Yo vengaré a mi hijo. No, mire. Mire, don Arcadio. Usted me ha tratado muy bien y es lo único que puedo hacer. Además, el otro día me atacó al lobo. ¿El Nahual atacó y usted salió ileso? Más vale que se ponga esto. Usted será la carnada. Llevamos muchas horas esperando aquí. No creo que aparezca. Todavía queda tiempo. Esos demonios solo se transforman de noche. Al amanecer, vuelven a su forma humana. ¿Ves? Te lo dije. Anda cerca. Ahí está. Ahí está. Ahí. Creo que le di. Creo que le di. Corre. Corre. No me atreves. No me atreves. Corre. Corre, doctor. Corre. Corre, señor. Mira los ojos. Corre, doctor. Corre. 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 Lo voy a llevar a respetar para que muestre. Ya casi. Ya está huido. Cuando se transforma. No puedo dejar aquí donde cae. Se puede morir desangrado. No, 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 no. Pobre don Arcadio. No merece terminar así. Él y su hijo el mismo día. ¿Pudiste ver al animal que lo mató? Ay, no me lo vas a creer, pero... ¿Algún animal que después se convirtió en un ser humano? Bueno, no te veo muy sorprendida. Esa cosa, el... Nahual. También mató a mi mamá. Tú también crees en eso. Todos aquí sabemos que existe. Yo ya no sé qué pensar. Todo esto me parece muy extraño. Sí, a mí al principio también me costó trabajo aceptarlo. Mi papá me dijo que mi mamá había muerto de cáncer. Pero yo averigué la verdad. ¿Y fuiste a la policía? Nadie lo supo. Además, ¿qué iba a decir? Que hay un brujo que se convierte en animal y mata gente. Mira, yo estaba muy escéptico de las leyendas del pueblo, pero... Después de lo que vi ayer. La verdad es que no sé qué pensar. Lo creas o no, el Nahual existe y nadie está a salvo. A ver. Tú me estás diciendo que un Nahual es un brujo que tiene la capacidad de convertirse de Aníbal a hombre. ¿No será Juana? Sí, yo también lo he pensado varias veces. Pero no tengo ninguna prueba. Puede ser ella, puede ser un brujo de cualquier otro pueblo cercano. Mira, ayer que le disparé, estoy seguro que le di. Hay que buscar a una persona que tenga una herida de bala. O sea, son unas pruebas, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo mejor es no decirse a la nadie, así no lo alertamos. No, 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 no. Usted no sabrá dónde está su escondito, su madrugada. Eso les pasa por salir en las noches sin protección. Por estos lugares hay mucho animal peligroso por las noches. Yo se lo advertí que se cuidara. Juana, cuídese el hombro. Yo la revisé de tener el brazo arriba. Aunque, mira, yo no puedo creer que un ser humano se convierte en un animal. Esa es una coincidencia. Tienes que abrir tu mente, hay cosas que no entendemos igual, suceden. Mira, yo soy médico. Y no puedo creer en cosas así. A ver, Juana tenía el brazo lastimado, tiene que ser ella. El Nahual es ella. Pues no lo sé. Todo este tiempo quise saber quién mató a mi mamá y ahora no sé qué hacer. Mira, yo creo que necesitamos más pruebas. Es muy grave acusar a alguien de asesinato. Pero, ¿tú viste cómo se transformó? ¿Qué vamos a dejar que siga matando? Mira, mira, ya. Mejor vamos a tranquilizar, no hay que pelearnos. Hay que pensar, ¿eh? Ya, tranquila. Ya. Ángela, ¿qué estás haciendo? Te advertí que no quería que tuvieras que ver nada con este tipo. Mira, por favor, no le hablas. Raimundo, por favor. A ver, papá, yo te pedí que no te metieras en mi vida. Ángela, ¿te estás haciendo el ridículo? Todo el mundo te está viendo. Estás comprometida. No, no, yo me voy a casar con quien se me pegue la gana. ¿Qué bien se le das a mi diosca, papá? No me obligues a castigarte. Ya no soy una niña. Mira. Ya lo oyo. Don Cipriano, yo pensé que no quería que nos vieran juntos. Ahórrate tus comentarios. Adiós, toma, esto es por el trabajo que hiciste. Su hija se asustó mucho con lo del espantapájaros. Ojalá que se haya asustado lo suficiente para que no vuelva a andar merodeando por ahí. Y esto es por lo otro. ¿Y con el doctorcito qué hacemos? De ese me encargo yo. ¿Quién es de ahí? ¿Quién es de ahí? Agustín, chifla. Casi te rompo la cabeza como piñata. Perdóneme, doctor. A ver, ¿cómo que perdóneme? Por cierto, el otro día te me desapareciste. ¿Dónde fuiste? Tienes que llegar o el abuelo se iba a sentir solo. Bueno, oye, por cierto, no te doy las gracias el otro día por ayudarme. ¿Eh? Muchas gracias. El abuelo dice que hay que ayudar a los demás y me mandó a darle esto. Es un cuchillero de obsidiana y un amuleto de protección. Debes traerlo todo el tiempo con usted. Gracias. Está hecho con los dientes de un agual. Por este cuchillo es el único que se puede matar en el agual. Tengo que irme, vigila, bruja. ¡Ay, Agustín! ¡Agustín! Pa, te traje de cenar. ¿Qué te pasó? Es solo una herida. ¿Cómo te lo hiciste? Salí a montar, me caí y me encajé una piedra, pero pues ya me colé, no te preocupes. Qué bueno. Ayer y anoche no te escuché llegar. ¿Dónde andabas? Estaba jugando dominó con los amigos. Papá, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me dijiste que mi mamá había muerto de cáncer? Porque eso falleció. Es que es muy raro. En el pueblo no dejan de murmurar que la mató un agual. No hablas caso de esas tonterías. En este pueblo todos son una ola de ignorantes. Se sabe. Algo de razón deben tener. Además, no sé, siempre he dado la impresión de que tú me ocultas algo. que te aproveche. Perdón. ¿Estás bien? Te noto como un centro. ¿Alguien qué sucede? Mi papá. ¿Te hizo algo? No olvides, es una tontería. Me tengo que ir. Oye, tranquila. Por favor. Esas son mis dientes. No lo conocen. Raimundo Iglesias, esta noche pasan a Dios. ¿Esta noche te mató un agual? No, pero es que si así me vas a matar de un susto. Mira, si Juana no es querida, entonces ella no es un agual. Tienes que impedir que termines la golfería. Juana. Me engañaste. Dime quién te pagó para que lo hicieras. ¿Qué ves, doctorcito? Por andarte metiendo donde no debías, ahora un agual no te lo va a perdonar. Todos los niños de este pueblo, si no es un agual, tú no se los vas a quitar. ¿Quién es el agual? Sí, doctor. ¿No vas a poder acabar con él? ¿Ajustín? ¿Ajustín? Ángela, ¿dónde está tu padre? No sé. Mira, tenemos que encontrarlo porque Juana no es el agual. Es mi padre. ¿Lo sabías? Ayer le descubrí una herida en el hombro y lo sospechaba desastre. ¿Qué? Ángela, me tengo que ir. ¿A matarlo? Yo sé que se lo merece. Eres mi padre. Tal vez si hablo con él, te acompaño. No, es muy peligroso. Me tiene que explicar muchas cosas. Está bien. Pero aquí le dice que no chiste. Vamos. Está descubriendo en el hombro. Sábado. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Tú eres sin nada. Estás equivocada. No digas locuras. ¡Saltaste a todos esos niños, a toda la gente del pueblo! Tú mataste a mi mamá. Tú mataste a mi mamá. ¡Basta, amiga! ¡Cállate! ¡Todos estos años no es mentira! ¿Por qué la mataste? ¿Dónde está? ¿Por qué la mataste? Estás muy confundida. Déjame explicarte. No, 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 no. No, 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 no. Yo vi la herida en el hombro. Yo... ¡Ay, no, no! ¡Yo te vi! ¡Ay, no! ¡Dime por qué la mataste! ¡Eres un desgraciado! No, no, no. Le iba a contar a toda la gente. ¿Vis? Y yo no podía permitir que nos pusieran en ese peligro. Te odio, te odio. Eres un asesino. ¿Cómo te atreviste? Mira, mira. Cuando se tiene este poder, deseas conservarlo a toda costa. Es lo único que te importa en la vida. ¿Por eso mataste a toda esa gente? ¿Por qué has sido tú? ¡Puedo por él! Bueno, todo lo que no se te hace. Tú también puedes tener este poder. Te pertenece por herencia. Mátame. Mátame más lo que tú quieras. Porque yo le voy a decir a la gente. ¡Dame un hombre! Mátame. 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 Con esto recojo unas vitaminas en la farmacia. No olvides comer bien, Jaime. Muchas verduras. Adiós. Se avisaron los niños, ¿no? Sí, la anemia desapareció como por arte de magia. Te voy a extrañar. ¿Por qué? ¿Nos vamos a ver en un mes? Además, me parece excelente tu decisión de estudiar medición. Si no, ¿cómo ir a estar contigo, doctor? Me tengo que ir. Por favor, me despides mucho de Agustín y de su abuelo, ¿eh? ¿Agustín es su abuelo? Sí. ¿Tú cómo conoces a Agustín? Si ellos se mataron en un accidente antes de que tú llegueras, mucho tiempo antes. ¿De qué estás hablando? Pero no puede ser, Agustín es el niño que me ayudó y que siempre estuvo conmigo. ¿Agustín? Sí, el niño que te platiqué. Dicen que el bien no puede existir sin el mal. Es por eso que los seres infernales continuarán, acechando en las sombras eternamente. No nos van a andar tan solitos por estos rumbo, chula. ¿A dónde va? ¿Para dónde sea el siguiente pueblo? O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Hasta que crecemos cerca de ti.